Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Game World. Mi nombre es Conan y como siempre para mí es un placer estar en vuestros dispositivos y pantallas. Tenemos hoy dentro de Ultimate Team, a ver, tenemos a el señor Lukita Modric chicos, Lukita Modric y el señor Atal. Atal creo que sí me lo voy a hacer chicos, creo que la verdad que sí me lo voy a hacer para mi League On. Son cartas interesantísimas, vamos a ver si EA Sports ha metido algo nuevo aquí en los objetivos para hacerlos. A ver, objetivos destacados, tenemos aquí algo nuevo, Footmask, bueno esto ya estaba. Al parecer no tenemos nada nuevo en objetivos, vámonos a plantillas a ver si aquí tenemos algo interesante además de los Footmask. Lionel Messi, Mané, bueno esto ya lo conocemos todo mundo. Vale, tenemos aquí en primer lugar a Joseph Atal, vale, tenemos unos números muy lindos. Honestamente vamos a inspeccionarlos primeramente antes de ver qué piden por esta carta. Pero esta carta, mira, fíjate, esta carta fíjate, tiene una media general de 84, sale como defensa derecho y tiene un ritmo de 93, tiros 76, pases 81, regate 87, defensa 82 y físico 81. Vámonos a la parte que nos interesa bastante aquí el tema defensivo. Intercepciones tiene 83, cabezo 72, percepción defensiva tiene 78, entradas 85 y barreras 85. No lo veo nada mal, aparentemente tiene una media de 82 en defensa, modesta, pero si la podemos ver ahí analizándola, la verdad no se ve tan mal. Y en el tema físico tampoco se ve nada mal, tiene energía 87, o sea si aguanta, fuerza un poquito débil, pero bueno no está tan débil, está bien, o sea no lo veo tan mal. El ritmo tiene bastante ritmo y además tiene regate que es lo que la verdad me llama mucho la atención. Ya saben que el tema agilidad en este FIFA es importantísimo. No lo veo absolutamente nada mal esta carta, esta carta definitivamente sí me la voy a realizar, me gusta mucho, se ve bien y además para mí Ligón me encantaría tenerla honestamente. Y por Joseph Fatal nos están pidiendo dos plantillas, la primera Ligón Conforama, requisitos jugadores de la Ligón Conforama mínimo 1, jugadores del equipo de la semana Team of the Week o Food Champions mínimo 1 y calificación 83, vale, es la primera. Y luego la segunda nos pide una calificación 84 y una química de 70, no lo veo muy caro, yo creo que saldrá en torno a la 100k, ¿no? 100k, 90k, 100k, 110 por ahí, ¿no? Más o menos, le calculo. Y tenemos ahí unos jugadores, bueno unos sobres que nos entrega esta carta, no lo veo nada mal. Y la verdad como esta carta me apetece muchísimo hacerla, yo creo que lo voy a hacer ahorita en este video y abrimos los sobres también para despedir este video, ¿no? Pasamos rápidamente a analizar la siguiente carta de este Foodmask día miércoles, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un Lukita Modric, Lukita Modric se ve interesante la carta, vamos a analizar la media 92, wow, una media bastante alta, tiene un ritmo de 77, tiros 80, pases tiene 92, regate 92, defensa 74 y físico 69. La verdad que es una carta interesante, a ver, sinceramente, bueno, yo te soy muy honesto, no creo hacérmela porque en primer lugar no ocupo esa liga y la verdad no sé cuánto pidan, pero creo que por la media y si no piden mucho, creo que valdrá la pena hacérselo, ya que más adelante tal vez, si a ti te interesa un jugador en SBC, puedes meter a Modric como media alta, ¿no? Para canjear ahí. Pero bueno, lo que hay que destacar de esta carta básicamente es el tema regate y el tema pases que se ve impecablemente bien. Y por Lukita Modric se está pidiendo tres plantillas, ojito, se está pidiendo la primera que es la liga y aquí tenemos unos requisitos que son jugadores de la liga Santander mínimo uno, jugadores del equipo de la semana mínimo uno también o FUT Champions y calificación 83, perfecto. Luego tenemos una plantilla del Madrid que básicamente te pide un jugador del Madrid y química 70 y valoración 84, o sea, plantillas 84 y por último una plantilla 84 común y corriente. Yo le calculo por esta carta que te gustó unos 150, no sé, 150, poquito menos, 130, no, no lo veo, o sea, no lo veo tan 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 caro, pero digo, hombre, ahí está Lukita Modric para los que quieren hacerse a este jugadorazo. Y por último compañeros, tenemos aquí un SBC nuevo que se me hace interesante de analizar. Tenemos uno que se llama Debate Clásico y básicamente te da a escoger dos jugadores y los jugadores que estás viendo en pantalla son los que da a escoger recompensas del desafío de creación de plantilla. Obtiene estas recompensas por completar este grupo de DSP. Me imagino que es una o la otra. Tenemos por un lado como extremo izquierdo a Kent, ¿no? Así como Clark Kent, jeje, chiste local. Y tenemos como extremo derecho o medio derecho en este caso, mejor dicho, a Forrest, ¿no? Que el año pasado fue uno de los favoritos de mucha gente, como revulsivo, ¿no? ¿Cómo ven las cartas, chicos? Se ven bien, se ven interesantes. Medias modestas, pero números interesantes para ser revulsivos, ¿no? Y bueno, quien quita y estos equipos a lo mejor avanzan y pues su media se mejoraría. Obviamente los números globales también mejorarían y pues serían muchísimo más chetados a la hora de sacarlos a lo revulsivo, ¿no? Y para completar este player pick de dos jugadores increíbles, básicamente te pide una plantilla que tenga un jugador inglés o un escocés. Le pide una media de 83 y química 75. No se ve absolutamente nada mal, creo que está interesante de analizar y sobre todo de hacer. Ya sabes, para el tema de revulsivos y pues nada. Vale, chicos, pues ya tenemos las plantillas completadas. Las pongo en pantalla por si alguien quiere copiarlas. Salió en turno las 80K más o menos. Realmente, pues, no tenía yo prácticamente nada, así que bueno, fueron 80K. Y bueno, vamos a mandarlas. Ahí está la plantilla por si alguien gusta tomar captura. Vamos a mandar la primera. Enviamos la plantilla. Y bueno, nos da un sobrecito ahí de jugadores oro premium. Y vamos a mandar la segunda. La plantilla con calificación 84. Igual esta salió, es la más cara. Deleón como en 50K aproximadamente. Igual te dejo que tomes captura por si gustas. Ahí está la plantilla. Básicamente una serie A, ¿no? Mandamos la plantilla. Enviamos. Y vamos a recibir como se merece a Atal. Joseph Atal. ¿Obtener recompensa? Bueno, perfecto. Joseph Atal, mejor dicho el nombre. Creo que no, panelea. Vamos a ver. Sí, panelea. Ojito. Mira, me quito yo para disfrutar todos como panelea. A ver. Ojo. Y no me dio tiempo. No me dio tiempo. Ahí está. Joseph Atal. Bienvenido a el club. Muchísimas gracias. Bien, perfecto hermano. Muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí. Le damos a la A. Ahora sí. Perfecto. Joseph Atal. Te presento a Ferdinand y al señor Berratti. Serán tus compañeros aquí junto con nosotros nueve. Vale hermano. Así que dale. Vamos a darle un estilo de química. Vamos a ponerle un centinela. ¿Qué te parece? Tiene reto. Vamos a poner centinela. Te late. Me late hermano. Me late. Centinela. Para Joseph Atal. Vamos a ver cómo queda al final de esta química. Detalle de atributos. Perfecto. Muy bien. Fuerza. Ok. Agresividad. 95. 85. Me encanta. Me fascina hermano. Gracias. Y además eso que también. Vía débil. Cinco estrellas y filigranas. Cuatro. Increíble. Increíble. Joseph Atal. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Cuatro. Cuatro puntos de experiencia nada más. Cuatro puntos de experiencia hermanos. Estamos a nada. Estamos a nada a tener a Helson Martins. A nada hermanos. A nada. Espero cuatro puntos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y bueno. Para concluir este video. Vamos a abrir los packs que nos han dado. Vamos primero a empezar con este pack de dos jugadores especiales. ¿Vero? Vamos a ello. A ver qué toca. A ver qué sale. Estoy viendo aquí el Liverpool. Ojo. No. No es nada. Ok. Perfecto. Todo bien. Todo correcto. Bueno. Vamos a abrir pack de jugadores oro premio Jumbo. Ok. Vamos a ver si aquí sale algo interesante. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho bastante. Pero vamos a ver. Ojo. Va lento. Uy. 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 No camina. Es panel. Un panelito. Es Sigurdsson. Perfecto. De hecho lo di. Lo di. Qué curioso. Que cuando das jugadores. O ciertos jugadores. Te vuelven a salir. Qué curioso. ¿No? Pero bueno. Ahí está Sigurdsson. Para amortizar un poquito aquí el tema. Vamos a guardar todo esto. Para ponerlo a vender. Bueno. Está. Está bastante bien el pack. Un poquito amortizando gastos. ¿No? Y por último pack de jugadores varios prime. A ver. Y aquí podemos amortizar un poquito más. El gasto que hemos hecho. Como que sí. A ver. A ver. Es lento. Ojo. Camina por favor. No camina. No camina. Pero creo que es if. Creo que es if. Si no me equivoco. Delantero centro. Si es un if. Bueno. Media que. 75 tal vez. 78. Rhodes. Me recuerda a una. Bueno. A una actriz. ¿No? Perfecto. Le damos a. Le damos a avanzar. Y. Bueno. Un if. Amortizando un poquito. Amortizando un poquito chicos. Amortizando un poquito. Bueno chicos. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó. Regálame tu like. Cuídate mucho hermano. Suscríbete. No lo olvides. Nosotros nos vemos en el próximo directo. Hoy a las 9 de la noche. Siempre. Como ya sabes. En tu casa. Conan Gaming World. En Twitch. Un abrazo. Cuídate mucho. Y seguimos disfrutando aquí. El partido de Liverpool. Contra Monterrey. Vamos a ver quién. No he dicho es al revés. ¿No? Monterrey contra el Liverpool. Y también. A disfrutar. Ahorita el clásico. Un abrazo. Y que estés muy bien. Buen provecho. El partido de Liverpool.